La concesionaria Yuma iniciará obras complementarias en la variante Aguas Blancas que permitirán robustecer el sistema de drenaje pluvial de la zona. Atendiendo las solicitudes de la comunidad de corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valle de Upar, dada la intensa temporada de lluvias que atraviesa el país y que los ha afectado en los últimos días, se iniciará la construcción de obras complementarias que permitirán robustecer el sistema de drenaje pluvial en la variante. De esta forma, y producto de las mesas de trabajo realizadas con las autoridades locales y departamentales, serán construidas tres estructuras hidráulicas adicionales a las ya existentes y que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Estas obras corresponden al proyecto Ruta del Sol 3, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura.